Y nada más Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Llevo a todos los hombres allí Parle a las mujeres No lo suelen Más fuerte es que se oigan Échele otra vez Un bosque, cuin, cuin Échele más fuerte Está bien Quiero 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 Y yo quiero Pero si ella no puede ¿Qué le vamos a hacer? Sáquese Erqueque Mátala No Déjela que baile Ya cumplió sesenta años Uy Mátala Tego Tego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho por favor. Bye bye. Bye bye. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.